¿Cómo procesar un reclamo? Paso 1. Tras ingresar al portal del asegurado, busca la sección correspondiente a Reclamos. Paso 2. A continuación, haz clic en Presentar reclamo. Selecciona el reclamante. Luego, ingresa la fecha de servicio. Escoge el método de pago de tu preferencia. A. Información bancaria o B. Aplicar a la prima. Paso 3. Tras confirmar tus datos bancarios, carga la documentación requerida, incluidas las facturas y los historiales médicos, tal y como se ilustra en la pantalla. Paso 4. Cuando aparezca la pantalla confirmando que tu reclamo ha sido enviado exitosamente, anota el número de referencia. Esto es clave como identificador único de la solicitud. ¿Cómo puedo hacer seguimiento de un reclamo después de haberlo enviado? Paso 1. De haber cerrado la sesión, basta con volver a ingresar al portal y navegar hasta la sección Reclamos. Paso 2. Al seleccionar Reclamos, se abrirá una nueva ventana. Localiza el reclamo para visualizar su estado. Revisa la columna Acción requerida para determinar si es necesario presentar alguna documentación pendiente con el fin de completar el trámite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!